¡Suscríbete al canal! Hoy, hablando de algo muy necesario, por el golpeteo de los litros de al litro que no son aquí en México, el consumo de gasolina, ¿no? No sé si tengas algunas preguntas ahí. Sí, bueno, fíjate, Miguel nos pregunta si el ozono es bueno para descontaminar el olor del aire acondicionado. Pues, no, no, no había escuchado eso, pero hasta donde sabemos, Guadalajara, el ozono lo tiene por todos lados y es un contaminante muy, 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 bueno, que provoca muchas enfermedades. Sí, yo creo que, y probablemente de repente hay lugares en los que te dicen, sacan como la, como esa pomada que te ven en los camiones que te cura todo. Con el tejito, ¿no? Sí, y te dicen, oiga, mire, tengo este producto que le ayuda a hacer esto. Digo, la verdad es que no, yo tampoco lo había escuchado, Miguel. Creo que, bueno, mucho el olor que se da cuando prendes el aire acondicionado es humedad que se queda en los tubos del aire, del propio aire acondicionado, y cuando lo enciendes, pues es lo primero que sale. La verdad es que la mejor manera de evitar ese olor es en cuanto a encender tu vehículo, bajar los cristales, prendes el aire acondicionado y en un lapso de un minuto te esperas a que salga toda esa humedad acumulada y empiezas a salir el aire de manera normal, cierras tus cristales y ya, ¿no? O sea, es, y es normal, eso lo es normal por la humedad y por, finalmente se condensa por ahí y se genera un hongo y es lo que, es lo que genera ese olor. Sí, sí, sí. Pero, pues, no hay más que preocuparse, ¿no? Claro. No es nada, nada, nada por ahí de otro mundo. Y también, eh, Rosy nos manda sábado de spa, es pa' limpiar, es pa' lavar, es pa' cocinar, es lo que decíamos del sábado, sí. Bueno, Rosy, pues, este, y también, ah, mira, nos manda una imagen de feliz cumpleaños, muchas gracias, Rosy, y nos comenta, escuchándolos como cada sábado el carro y el césped le toca al marido. Exacto, mira. Y tú muy bien, escuchándonos, Rosy. Sí, ¿no? O sea, en la comunidad del hogar, y el césped y el coche, pues, al marido, ¿no? Sí, 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 excelente, por lo menos tiene respeto sobre el, su congénere, ¿no? Sí, claro, y bueno, un abrazo para ti y para tu, para tu esposo que, que nos están escuchando también. Rosa Vázquez, felicita al conductor por la bonita forma de conocer el trabajo de nosotras, las amas de casa, siendo un programa que se antoja como muy masculino, es agradable escuchar un punto de vista positivo de la labor del hogar y de la mujer. Les deseo un buen día a todos y una felicitación en su cumpleaños. Muchísimas gracias, señora Rosa. Sí, la verdad. Y sí, yo digo... No, no, siempre. Mira, por ejemplo, aquí no acusamos ni a las mujeres ni a los hombres en cuanto al manejo. La verdad que... Ah, ¿es parejo? Sí, aquí es parejo. No, no, no hay esas, pues ya antiguas, ¿no? De mujer al volante, todo lo que decían. Ah, los hombres son muy atrabancados también. No, y bueno, en cuanto a lo que comentó la señora Rosa, pues de que, de reconocer, no nada más se reconocer el trabajo en el hogar, ¿no? Sino el trabajo que hacen de maestras educando a los hijos de... o sea, en su propio trabajo, muchas de ellas, ¿no? Y curiosamente a mí, en la mayoría de las ocasiones, o en la mayoría de los lugares, me ha tocado, pues que mis jefes han sido mujeres, ¿no? Y es el reconocer también esa parte de cómo se tienen que dividir entre esposo, hijos, trabajo, viajes, o sea, y bueno, pues es parte de lo que nos ha enseñado a reconocer el trabajo que realicen día a día. Estoy al borde de las lágrimas. La verdad, a los dos. Guillermo Cárdenas, Guillermo Cárdenas, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Guillermo, un abrazo. Javier Velasco, solo comentar que en el caso de las bujías a las que se refieren son de iridium, a diferencia de las de platino. No sé por qué pensé en platino y dije, no, platino. No, pero las más viejas de tipo convencional, las agencias son las que garantizan la durabilidad y el buen funcionamiento del vehículo. El tipo de materiales son los que hace ser más durabilidad y obvio el costo, y en algunos vehículos te sale mucho más costoso lo que tienen que desarmar para cambiarlas, que les cuestan. Sí, Javier, precisamente es cuando yo les he dicho, cuando llevo mi coche, oye, ¿ya le toca cambiar las bujías? No, 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 todavía no le toca porque, y alguien me explicaba, uno, no le toca porque estás haciendo la afinación y sale todo bien, y dos, déjate enseño cómo se cambian las bujías de tu coche, ¿no? O sea, porque uno pues tiene la idea de que usar la tapa y... Quitas el cable que va a la bobina y directamente ya la sacas, ¿no? Sí. No, está complicado. Sí, de acá fue así, ya tenemos que, de acá, de acá, de montar el motor. Sí, prácticamente es quitar el medio motor y de eso sí te tenemos que cobrar la parte de la mano de obra. Yo no, si no se necesita todavía, pues así que siga, ¿no? Sí, las de Iridio empezaron a utilizarse en las motocicletas, sobre todo porque el consumo, la inyección que se le da y las revoluciones a las cuales se usa una motocicleta, era necesario. Ese tipo, inclusive son de Iridio, Platino, las más, las que se utilizan normalmente, pero tienen una vida útil, no más. O sea, y te puede dar la misma, el mismo, pues, la misma duración, dependiendo del uso, una convencional. Sí. O sea, es... Y además, pues son espejitos también que nos vienen, es con eso de la gasolina premium, ¿no? Oye, premium y la magna que es la nova de hace años, que era verde y ya no es verde. O sea, ahorita que estoy diciendo en el cole, y precisamente el tema se presta porque estamos hablando de la hora de combustible. Otra día llega la gasolinera, me tocó estacionarme detrás de un vehículo, pues era yo creo que del año 90, era Iridio, era, creo que era un Cutlas o un... Eurospital. Un Centu y algo así. Sí, no, no. Y mi que señora, bueno, se baja y así de, lléremelo de la roja. Y yo, ¿para qué le pone roja? O sea, digo, obviamente, pues cada quien, ¿no? Pero existe ese mito de que la roja es más limpia, de que la roja te da más... Kilómetros. Kilómetros. Y bueno, yo estuve a punto de bajar y me dice, señor, no pide su dinero, o sea, su vehículo... Y no es en mala onda, simplemente no está diseñado... No, 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 claro. O sea, está diseñado por un combustible de menor octanaje y no está obteniendo ningún beneficio. Así es. Sí, no sirve de nada. Sí. La verdad, pues, solo en cuanto a contaminantes, en parte, porque en realidad, acuérdate que la premium, pues debería, salió a consecuencia de que erradicaron la nova. ¿Te acuerdas? La nova que era una roja. Sí. Que era muy contaminante en aquel tiempo, por eso nos dijeron, ¿no? Y estaba la magna, que era la verde. Bueno, no sé en qué proceso la magna desapareció, el color verde, y se volvió roja. Desconozco por qué o qué fue lo que sucedió ahí, si nos vendieron algún espejito o qué. Pero bueno, normalmente el octanaje es para motores revolucionarios. La 89 tiene la magna y la 92 tiene la otra. Es muy poco, es muy poco... Y no sirve de nada. Sí. La verdad, no sirve de nada. Y es uno de los mitos, precisamente, existe por ahí mucho el mito este, ¿no? De que te va a dar más kilómetros por litro. No. Porque un lago mucho bien es que tiene más octanaje, entonces, pues, es más pura. Claro. Y en realidad, nada más tiene una mayor capacidad explosiva. Y a la larga, si ustedes están utilizando gasolina roja en su auto y el motor no está diseñado para esta gasolina, a la larga pueden dañar muchas de las partes internas del motor. Porque lo que sucede dentro del motor, de la cámara de combustión, son explosiones. Y al tener una gasolina más explosiva, esta explosión es más fuerte. Y si el motor no está diseñado para contener esta explosividad, pues empieza a haber desajustes, daños en empaques y demás. Entonces, a lo mejor no la van a ver... No, 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 de un día o tres años. Sí, pero sí hay un desgaste a la larga, ¿no? Sí, y esto de que te da más kilómetros por litro, pues, también... No, es una mentira. Mira, pasaba mucho cuando ibas en tu automóvil a Estados Unidos, por lo menos a la frontera, y le cargaba gasolina allá, el carro... No, 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 íbamos a llenarlo y no... Exacto. Hubo un tiempo en Ciudad Juárez cuando emparejaron los precios, porque Estados Unidos son mucho más baratos. Por ejemplo, ahorita cuarenta y tantos, el barril allá en Estados Unidos está bajo, porque se maneja de acuerdo al consumo de cuánto está el barril. Aquí en México, no, sube o baja, está exactamente igual, carísima, ¿no? Y eso que son los países productores de petróleo, pero importador de gasolina. Sí, bueno. Entonces, bueno, o sea, de esas cosas medio raras, ¿no? Pero, sí, cuando ibas a Estados Unidos y cargabas tu vehicle, se sentía hasta más ligero, pero es por la pureza con la cual estaba. Cuando llegabas aquí a México, empezaba como a cascabelear, o sea, empezaba a pelear el automóvil. Y hubo algunas ocasiones, por ejemplo, que cuando no se hacían estas revisiones en las gasolineras, que le echaron algunos adictivos especiales a la gasolina que pudieran ser compatibles. Entonces, por esa razón, te estoy hablando de esto, en los noventas, al dos mil, había gasolineras que llegabas y empezaba a cascabelear tus automóviles, empezaba a petardear, pero era por ese tipo de gasolina que le colocaban los, pues, gasolineros, ¿no? Los despachadores. Sí, 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 y bueno. Y como se dieron cuenta de eso, dijeron, pues, mejor litros de novecientos, que es mucho más económico andarle metiendo aditivos. Y que no, nadie se da cuenta. Claro, porque luego, Profeco, pero creo que hasta les avisa, ¿no? Oigan, mañana les toca revisión. Sí, mira, mira, eso de Profeco también es algo problemático. Profeco no tiene un argumento legal para obligarte a que te haga la prueba. Si tú, como gasolinero, no quieres hacer la prueba, no pasa nada. O sea, no tiene una cuestión hasta donde, yo he investigado, ellos llegan y te dicen, bueno, vamos a revisar, vamos a ir. Si ellos dicen no, no se puede. Ok. Sí, que luego es mucho de los vacíos legales que, oiga, es que creo que le está robando. No, pero es que como no ha denunciado, no puedo hacer nada. Exacto. Sí, o sea, ¿y dónde está, no? Y fíjate que, inclusive, Petróle Mexicano, con esta robadera y lo asfalto de gasolina que hubo en los ductos de Salamanca, hay, si ustedes se han fijado, hay unas camionetas, camionetas tipo van, que llegan a la gasolinera de Pemex, específicamente, a checar el tipo de gasolina. Porque ellos tienen detectados cuál es la gasolina que ellos ya venden en pipa, y cuál es la que viene de pipas que han sido de alguna clandestina, una toma clandestina. Entonces, ellos hacen estos chequeos. Y ellos sí ponen sanciones severas a los gasolineros. Pero, bueno. Me imagino que económicas, que es donde más se vuelan. Claro, por supuesto. Y ahí es donde sí les pega. Pero eso lo hace Pemex directamente. Pero ellos tienen toda la autoridad, porque son concesionarios. Sí, claro. De ellos. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Vamos a un corte comercial. Nuestros números en cabina 3192-4200-3192-4266. Regresamos con más de Autoestéreo.